hola bienvenidos a esta nueva clase vamos a comenzar a ver qué son las variables entonces voy a volver al árbol vean yo con la pestaña esta abro y cierro el árbol y en curso vamos a crear otra carpeta ni un folder que se va a llamar variables y adentro de este folder vamos a crear un archivo que se va a llamar variables punto de hp perfecto puedo cerrar la pestaña anterior y como vamos a escribir código en php es fundamental de que abramos las etiquetas correspondientes entonces me valgo de la ayuda de atom php enter y ya tenemos abierta y cerrada esta etiqueta cuando trabajemos con php por ejemplo citó por citar alguno se nos va a dar el caso donde un usuario ponga su nombre y su contraseña para acceder a un servicio imaginemos a un panel de control de algo bueno yo voy a recibir ese usuario y esa contraseña seguramente para compararlos con los que tengo almacenados en mi base de datos pero voy a necesitar temporalmente guardar la información que me brinde el usuario en una variable en un contenedor que me permita tenerlo guardado ahí y utilizarlo o modificarlo cuando necesite o por ejemplo si estoy haciendo un cálculo matemático el resultado de ese cálculo voy a querer guardarlo en algún lugar momentáneamente para luego mostrarlo en pantalla o para mandarlo por mail o para guardarlo en una base de datos entonces las variables en php se declaran siempre utilizando el signo de pesos inmediatamente después yo voy a escribir el nombre o como quiero bautizar a esta variable para encontrarla luego en el resto del código van a ver que por lo general se acostumbra a utilizar las variables en inglés pero es más que todo para que las cosas estén más unificadas y podamos trabajar en grandes comunidades en definitiva para que nuestro código sea más compatible con el mundo pero no tiene nada de malo utilizar variables en español de hecho yo en este curso van a ver que voy a utilizar muchas veces variables en español por ejemplo voy a poner acá como variable mensaje se va a llamar bueno porque yo en cierta manera rompo la norma de utilizar nombres de variables en inglés bueno el lo primero que tengo que saber es que no estoy haciendo nada grave lo segundo es que yo tengo que elegir un nombre que represente lo que voy a guardar adentro porque si yo a una variable le pongo a que funcionaría igual si después quiero saber que tenía guardado adentro de a bueno si tengo una sola variable no pasa nada pero en un programa normal hay 20 30 100 variables lo más lógico que es que le ponga algo que represente su contenido pero lo que quiero remarcar es que uso variables con nombre en español para diferenciarlas bien de lo que es una palabra reservada de php como por ejemplo eco me ha pasado a veces a la hora de explicar que por ejemplo usa una variable y yo le pone un nombre en inglés count y alguno que otro entendía que esto al verlo en inglés era algo estricto obligatorio que había que usarlo así count y no entonces la idea es mostrar la flexibilidad que hay a la hora de poner el nombre de una variable eso sí las variables no pueden empezar con un espacio no pueden empezar con un número y como les decía no pueden tener espacios en el medio de ahí en más como quieran entonces retomemos veamos un ejemplo de esta variable que les recuerdo siempre en todo caso arrancan con el número o mejor dicho con el signo de peso o de dólar no sé depende de la latitud en la que estés bueno que podemos guardar en una variable en una variable podemos guardar oraciones que aquí las vamos a llamar string porque string quiere decir cadena o cadena de letras o texto como quieran llamarlo pero es muy frecuente llamarle strings podemos guardar una oración mensaje hola estamos todos bien ese es un mensaje noten de que yo al mensaje lo puse entre comillas porque cuando yo grave texto o caracteres siempre se pone entre comillas y como en todo caso punto y coma al finalizar la línea yo voy a grabar voy a refrescar acá a la derecha para ver cómo funciona esto que acabo de hacer entonces ya guardado el archivo vengo curso variables y entramos en variables punto php como veo no no estoy viendo nada en pantalla porque está funcionando el programa sí claro yo le he dicho crea una variable llamada mensaje y en ella guarda esta oración que lo hizo de eso estoy seguro lo que sucede es que no lo estoy imprimiendo no le estoy diciendo que me lo muestre en pantalla para esto simplemente puedo hacer así eco signo de peso mensaje entonces repasemos que hace este programa guardo una oración en mensaje y en segundo término imprimo ese mensaje y grabó desapareció el puntito azul actualizo y ahí estamos ves aparece la oración como le pedimos miren lo que pasa ahora voy a cortar esto y lo voy a pegar arriba actualizo y tengo una especie de error en realidad es una noticia se ejecutó todo el programa pero me da una advertencia primero imprime el mensaje me está diciendo no está definida la variable mensaje o sea no tiene nada no existe porque estoy queriendo imprimir algo que todavía no fue creado y ni mucho menos seteado con un valor entonces bueno ahora simplemente para mostrarles cómo se ejecuta línea por línea de manera secuencial lo volvemos a dejar abajo y volvemos a probar todo funcionó entonces acabamos de aprender qué es una variable que es capaz de contener información y acabamos de ver cómo podemos grabar información de tipo texto o strings en las próximas clases vamos a ver cómo podemos grabar otro tipo de valores adentro de una variable muchas gracias y nos vemos en la próxima clase